Bueno, para que sepan dónde están todos los materiales de la materia, cuando entran ustedes aquí a Moodle en la unidad 1, aquí en el contenido, acuérdense, aquí van a tener siempre la liga al Overleaf con las notas completas que voy a estar actualizando a diario. Y todavía está lo de la clase pasada, con la liga a la presentación de PDF, que está igual en Overleaf, la presentación de alfabetos y los videos de los dos grupos, de los mecatrónicos y de ustedes, y esto es del semestre pasado. Para lo de hoy, va a estar aquí ya en introducción, igual les repito lo de la clase pasada, y aquí está lo del 2 de febrero, ahorita nada más está la liga a lo de Overleaf, la presentación. Les va a abrir esta presentación, que es la del 2 de febrero, de números imaginarios, y de aquí arriba, pues siempre van a tener las notas completas, que las voy a estar actualizando a diario, como les decía. Y bueno, ahí está el material. Para el tema de hoy, también les voy a pedir que vean estos videos del canal de YouTube de Veritación. Lo pueden ver en inglés o en español, es sobre la historia de cómo aparecen los números imaginarios, por qué se les llaman imaginarios, y quién les dio esta representación de la I. Un momento, espérame que... Gracias. Ya, ya, disculpen. Entonces, pueden verlo en inglés o en español. Si están aprendiendo inglés, pues les recomiendo que lo vean los dos. Si ya saben inglés, vean nada más el original, que está en inglés, para que conozcan un poco más de la historia de los números imaginarios. Y bueno, vamos a ver este tema. Aquí pueden, como les decía, pueden bajar el PDF. Aquí lo voy a bajar ya actualizado. Para presentarlo aquí mismo. Ahí está. Entonces, van a ver, ustedes mismos dicen historia, que la forma más fácil de entender la aparición de los números imaginarios es con esta ecuación. Una ecuación, se llama ecuaciones, porque está igualada a algo, ¿sí? Y este, del lado izquierdo, tenemos un trinomio. Un trinomio es un polinomio de tres términos, ¿sí? Y es de segundo grado, porque la potencia más alta es 2. Y esta ecuación está igualada a 0, ¿sí? Cuando tenemos una ecuación, podemos encontrar sus soluciones. Las soluciones, es decir, son los valores de X, tales que hacen esta ecuación 0. A esas soluciones también se les llama ceros en matemáticas, ¿sí? Entonces, los ceros de esta ecuación son estos. Con la fórmula general se calcula. También se le llaman raíces. Entonces, las raíces del polinomio se les llaman soluciones de la ecuación. O, como les decía, se llaman ceros. Ceros del polinomio, raíces del polinomio o soluciones de la ecuación. Son palabras que ustedes van a ir conociendo, ¿ok? Y esta es la fórmula general, que es lo más importante que van a ver en su carrera. Que se relaciona con muchos términos. Entonces, la fórmula general son, se utilizan estos tres coeficientes. A, B y C. Que son de los tres términos. Y es menos B, más menos la raíz cuadrada, B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Y el término que nos interesa aquí se llama discriminante. Que es esta parte que está dentro de la raíz cuadrada. B cuadrada menos 4AC. Entonces, para poder resolver la fórmula general, vamos a separarlo por casos. El primer caso es cuando el discriminante, que le vamos a conocer como D. Discriminante, no determinante. Eso es decir, determinante desde las matrices se representa por delta mayestud. Entonces, el discriminante es ese término. B cuadrada menos 4AC. Entonces, el caso, no importan los números. Uno de los casos es cuando es positivo. Entonces, vamos a tener la raíz cuadrada de un número positivo. Que es algo que ustedes ya conocen desde primaria. ¿Cómo calcular la raíz cuadrada de un número positivo? Eso lo ven en el primero de primaria, ¿no? Cuando son exactos y no exactos. Entonces, aquí les puse ya los símbolos. Es un número real. Aquí no aparecen números imaginarios ni completos. Entonces, como nosotros sabemos, la raíz cuadrada de 4 es más 2 y menos 2. La raíz cuadrada de 9, más 3 y menos 3. Entonces, la raíz cuadrada de 16, más 4 y menos 4. La raíz cuadrada de 25, más 5 y menos 5. Siempre tenemos dos soluciones. ¿Sí? Pero son diferentes. Entonces, por eso aquí tengo las raíces del polinomio. O ceros del polinomio. O soluciones de la ecuación. Que son estas fórmulas. La raíz positiva y la raíz negativa. Entonces, nos dan dos números reales. Entonces, pero diferentes. Entonces, a estas raíces se les conoce como raíces reales y diferentes. Que es algo que van a ustedes a repetir mucho. En cálculo, en ecuaciones diferenciales. En cálculo vectorial. Y en todas las materias de ingeniería. Y esto se representaría así en el plano complejo. Son raíces reales y diferentes. Cuando son reales, deben estar en el eje real, en el eje horizontal. Pero están en el plano complejo. ¿Sí? Y eso, ¿qué representa? Esto está muy relacionado con su carrera. ¿Por qué? Porque esta ecuación. Se le conoce como la ecuación característica de un sistema de segundo orden. Eso lo van a ver mucho en mecánica electrónica y otras materias. Y esto, este tipo de polinomios característicos representan sistemas que se conocen como sobreamortiguados. Tanto, como les decía, en el modelo de procesos o sistemas eléctricos, electromecánicos, mecánicos, químicos, biológicos, fisiológicos, de cualquier tipo. ¿Y qué es un sistema sobreamortiguado? Es cuando tenemos demasiadas o suficientes amortiguaciones, fricciones o resistencia al paso de la corriente que nos elimina todo tipo de vibraciones u oscilaciones. ¿Sí? Por eso yo llamo sobreamortiguado. En inglés es overdamp. Entonces, la respuesta de este sistema es de esta forma, que es la misma respuesta de la carga de un capacitor o de cómo se llena un tinaco con agua. ¿Sí? Hay muchos procesos en la naturaleza que tienen este tipo de respuesta. Que es sobreamortiguado. Que es imposible que tenga un pico hacia arriba y que oscila. No pasa en muchos sistemas. Un capacitor jamás va a cargarse con picos. Siempre se carga de esta forma un capacitor. Un tanque no puede sobrepasar su capacidad y luego ir hacia abajo y no puede oscilar. ¿Sí? Entonces, este es un comportamiento que les va a servir mucho en su carrera. Tiene un tiempo de levantamiento que se llama. Y luego, un tiempo de establecimiento. Una constante de tiempo que ustedes lo van a analizar en otras materias. Que normalmente este tipo de sistema se establece en cuatro constantes de tiempo. ¿Sí? La constante de tiempo, ustedes van a ver cómo se calcula en un circuito. Cómo se calcula en un sistema mecánico. Y qué parámetros deben de conocer en un motor, en un mecanismo, en un circuito. Para poder modelar este comportamiento. ¿Ok? Pero todo eso viene de este polinomio. Y de la ubicación de estas raíces. ¿Ok? Ahora, tenemos otro caso. Cuando el discriminante es cero. Cuando el discriminante es cero. Tenemos que la raíz desaparece de la fórmula general. Entonces, nos queda una fórmula muy simple. Nada más menos b sobre 2a. Que sigue siendo un número real. Y la representación en el plano complejo. Ahora, aquí, las dos raíces coinciden en la misma ubicación. A estas raíces se les conoce como raíces reales y repetidas. Se encuentran en el plano complejo. Pero están en el eje real, como les decía. Y en la naturaleza, como se han estado notando. Siempre van a estar del lado negativo. Naturalmente, deben de estar del lado negativo. Porque los coeficientes deben ser positivos. No existen resistencias, ni capacitores, ni bobinas negativas. Tampoco existen masas, ni amortiguadores. Ni ningún parámetro mecánico negativo. Todos son positivos. Todos estos parámetros se relacionan con los parámetros de un sistema mecánico, eléctrico. Que es los que ustedes más van a utilizar. Entonces, deben ser positivos. Y como ustedes ven aquí en la fórmula. Las raíces, pues, deben estar del lado negativo. Porque aquí nos queda menos B sobre 2A. El discriminante aquí depende de la magnitud entre estos dos. Y por eso tenemos diferentes casos. Entonces, tenemos estos dos primeros. Entonces, aquí tenemos raíces reales y repetidas. Y ahora, en este caso, el sistema es críticamente amortiguado. Bueno, quiere decir que aquí todavía el sistema no tiene oscilaciones, pero el amortiguamiento está a punto de volverse oscilatorio. Por eso se llama críticamente amortiguado. Ahora, el siguiente caso es cuando el coeficiente B es 0. Y este coeficiente representa el amortiguamiento del sistema. Así se le llama, en general, no importa qué tipo de sistema sea. Porque lo más fácil de entender esos polinomios es mecánicamente, con los sistemas mecánicos. Pero puede ser un sistema eléctrico. Entonces, cuando ese coeficiente es 0, que es el del medio, no hay amortiguamiento. Pero puede ser un sistema eléctrico. Estamos suponiendo que no hay resistencia en ningún conductor ni en ningún material del sistema eléctrico. Entonces, como si lo entienden, este es un modelo ideal. No existe realmente. Pero para poder crear un sistema de este tipo, normalmente lo que necesitamos es una retroalimentación. Que eso lo van a ver ustedes en sistemas dinámicos y en control. Y por eso se llaman osciladores. Los sistemas que no tienen amortiguamiento, tienen un comportamiento oscilatorio. Y las raíces, como ven aquí, en la fórmula general, desaparecen la B. El menos B. Y la B está en el discriminante. Y nos queda nada más la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Sí? Como les decía, la A y la C son positivas siempre. Entonces, nos queda aquí un número negativo dentro de la raíz. Entonces, si ustedes ponen la calculadora raíz de menos 5, les voy a poner error. Tienen que ponerle a la calculadora en modo de números complejos. Si no, no van a poderlo calcular. O usen GeoGebra, la calculadora de GeoGebra. Entonces, para poder hacer este cálculo, lo que ustedes tienen que hacer es separar el signo del número. ¿Sí? Pues quitamos el menos 1, el 4 a C. Y luego, con las propiedades de las raíces, los separamos. Raíz de menos 1, raíz de 4 a C. Y ustedes ahí van a ver, van a escuchar en el video, la historia de la raíz del menos 1. Que se define como el número imaginario. Y, o, vamos a ver que también lo representamos como J. Así se representa en Excel y en todos los lenguajes de programación y en cualquier computadora. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto aquí en esta definición de las raíces, nos quedan dos raíces. Pero ahora ya no son números reales. Ahora aquí puse el símbolo de que son números complejos. Acuérdense de los símbolos que vimos ayer. Y gráficamente sería esto. Ahora tengo aquí el plano complejo, pero las raíces ahora están en el eje imaginario. Y si ven, una es positiva y una negativa, pero en el eje imaginario. Por eso me quedan aquí. Deben estar exactamente la misma distancia del origen. Siempre el eje real funciona como un espejo. Entonces, por eso se llaman raíces puramente imaginarias y conjugadas. Siempre deben de estar conjugadas. Por eso aquí ya no lo repetí. Son raíces puramente imaginarias. Están en el plano complejo. Y se encuentran en el eje imaginario. Y el comportamiento que tienen estos sistemas es oscilatorio. De esta forma. Una señal senoidal o cosenoidal, como la quieran modelar, que puede tener o no un desfasamiento. Y ustedes van a ver en otras materias, analizar este comportamiento. Lo más importante de esta señal es el periodo de oscilación. Que se modela por la frecuencia en radianes, que es 2 pi entre omega. O en hertz, que es 1 sobre f. Y ese es el periodo de oscilación. Y teta representa el desfasamiento en tiempo. Esto lo deben de utilizar mucho en cálculo. Para poder sacar derivadas e integrales de este tipo de señales. Pero es para sistemas oscilatorios. Que tienen raíces puramente imaginarias. Como les decía, que no tienen ningún tipo de amortiguamiento. No tienen fricción, idealmente. Y por eso las vibraciones u oscilaciones nunca se amortiguan. Y persisten hasta el infinito. Que realmente eso no puede suceder. Normalmente esto debe irse amortiguando poco a poco, poco a poco, hasta que deja de oscilar. Como el universo que está oscilando. Pero en un momento, o esto va a crecer, o esto va a disminuir. Hasta que se extiende todo el universo. Y se comprime o se expande demasiado. Y se separan todas las moléculas. Y volvemos a tener un ciclo más del universo. Que son teorías que todavía no sabemos si es cierto. Y el último caso. Es cuando el discriminante es negativo. Cuando el discriminante es negativo. Aquí sí tenemos amortiguamiento. Pero la raíz cuadrada ahora es negativa. Entonces tenemos que hacer el análisis de forma general. Como el discriminante es parecido al en el caso anterior. Tenemos que separar el signo negativo del discriminante. Y su valor absoluto. El valor absoluto pues obviamente va a ser el valor positivo. Aquí les puse. Si es un número positivo. Le queda positivo. Si es un número negativo. Le cambio el signo. Ya iremos viendo los ejemplos. Entonces así se pone. El signo de la D. Y el valor absoluto. Se separa cualquier número. Siempre si es así la separación. La factorización de un número. Entonces. Si el signo del discriminante es negativo. Lo separamos así. Menos 1 por D. Y el menos 1. Lo sacamos como raíz de menos 1. Y nos queda aquí la raíz del número positivo. Y como vamos a definir siempre. Dentro de este semestre. La raíz de menos 1. Como i. O como j. Y raíz del número positivo. Entonces. Cuando tengamos el discriminante negativo. Las raíces van a ser de esta forma. Se llaman complejas conjugadas. Si ven. Aquí tenemos la parte imaginaria. Pero el amortiguamiento. Aquí aparece. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Ahora. Las raíces que antes aparecían en el eje imaginario. Se mueven hacia el lado negativo. Lo que los mueve. Es el amortiguamiento. ¿Sí? Son raíces complejas. Conjugadas. Porque el eje real siempre funciona como un espejo. ¿Sí? Y no deben de tocar ningún eje. Este es el caso. El único caso en el cual no tocan ningún eje. Cuando son complejas conjugadas. Y el comportamiento de este tipo de sistema. Se dice que es subamortiguado. ¿Sí? Que no tiene suficiente amortiguamiento. Este. Para. Eliminar por completo las. Oscilaciones. Pero las va eliminando. Poco a poco. Dependiendo de la proporción del amortiguamiento. Va a ser la rapidez. De la amortiguamiento. ¿Sí? Y del tamaño del pico. Inicial. ¿Sí? Que se conoce como el máximo sobre impulso. ¿Sí? Que es el primer pico. De cualquier sistema. Este. O proceso. Que se esté analizando. ¿Sí? Como la pandemia. Como este. Cualquier proceso. Siempre hay un pico inicial. Que es el más alto. Y luego siguen picos. Sucesivos. Y esto se representa por una. Una ecuación. Que son senos y cosenos. Multiplicados por exponenciales. Si ven. Esto está acotado. Por dos exponenciales. Por arriba y por abajo. Pero es una señal senoidal. Entonces. Esto lo. Ustedes lo van a analizar mucho. En cálculo. En ecuaciones diferenciales. En. En. Materias de mecánica y electrónica. ¿Sí? Y estas constantes también. Aquí. A lo mejor ustedes van a ver. El tiempo de. El tiempo de. De establecimiento. Al 2%. Al 5%. El tiempo de elevación. El máximo sobre impulso. Que les decía. El tiempo de. Tiempo pico. Etcétera. Etcétera. Eso se analiza. Se analiza. Todos estos parámetros. Se analizan. Ingeniería. Y son muy importantes. Para diseñar. Cualquier dispositivo mecánico. O eléctrico. O de cualquier otro tipo. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Este. El ejemplo 1. Ya lo vi con el otro grupo. Vamos a ver. El ejemplo 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Un ejemplo de un polinomio. Tenemos este polinomio. 2, 7, 8. Son los coeficientes. Es una ecuación. De segundo orden. Porque tiene. Bueno. Obviamente la potencia es 2. Del polinomio. Es un trinomio. Porque tiene 3 términos. Igualado a 0. Y aquí tengo los coeficientes. El coeficiente de la x cuadrado. El coeficiente de la x es b. Y el coeficiente independiente es 8. ¿Ok? Y siempre es igual a 0. Para que sea una ecuación. De segundo orden. Y la fórmula general. Y la fórmula general. Antes de aplicar lo que tengo que analizar. Si vieron los casos. Siempre se analizan por medio del discriminante. Entonces lo primero que tienen que hacer. Antes de aplicar la fórmula general. Es calcular solo el discriminante. Que es b cuadrada menos 4ac. Que es a lo mejor lo que hacían. En la preparatoria. Entonces b cuadrada menos 4ac. Es 7 cuadrada. Menos 4 por 2 por 8. Entonces lo pueden hacer ahí en su calculadora. Entonces 7 cuadrada es 49. Menos 4 por 2. 8 por 8 es 64. 49 menos 64. Nos da 15 negativo. ¿Ok? Porque el mayor es negativo. El menor es positivo. Entonces estos dos se tienen que restar. Y se pone el signo del mayor. Entonces es 15 negativo. Entonces nos da el caso. Cuando el discriminante es negativo. Y tenemos amortiguamiento. Entonces quiere decir. Que es el caso. En que las raíces son complejas conjugadas. Y los. Este. El sistema es. Es subamortiguado. ¿Ok? Esto ustedes lo van a ver en cálculo. De cómo se relaciona un polinomio. Con un sistema. Entonces aquí está. Ya nada más sustituimos. El amortiguamiento. 7 sobre 2a. Que es la coordenada en el eje real. Que es lo que mueve estas raíces del eje emocionario. Hasta la parte negativa. ¿Ok? Entonces vamos a graficar eso. En. ¿Qué objeto? Aquí ya es otro ejemplo. Entonces. Dejenlo graficamos. Sí. ¿Qué pasó? Puede. Regresar. Es que todavía no. Lo estoy haciendo. ¿A dónde? Es que lo estoy haciendo. Ah. Bueno. Sí. Sí. Y aquí. Pueden checar primero los cálculos. Con la calculadora. Vean. Este. Vean el discriminante. Y. Este. Ya cuando lo resuelven con la fórmula general. Aquí ya nada más. Se tienen que sustituir. Menos B. El discriminante. Aquí nada más hay que sacar la raíz cuadrada de 15. Pero aquí lo dejo indicado. Y al. Al graficarlo en GeoGebra. Podemos. Calcular esto. Con una calculadora. Ahorita lo hacemos de todos modos. En la calculadora. Dejen. Pongo la calculadora. Para. Para sacar las cuentas. Sí. Entonces. Uno al siete cuartos. Siete cuartos. Es uno punto de treinta y cinco. Entonces. Esto también lo pueden escribir con decimales. Pero. A mí me gusta más escribirlo con fracciones. Entonces. Una coordenada es. Menos. Uno punto setenta y cinco. Y la parte imaginaria. Siempre las vamos a tomar. Por separado. Las coordenadas. Una coordenada. Es en el eje. Real. Y la otra es en el eje imaginario. Entonces. Ahorita vamos a ver. Cómo se grafica. Maestro. Sí. ¿Qué pasó? Le quiero preguntar. De cómo. Cómo tuvo el último resultado. Onde sale ya el menos. Siete cuartos. Y ya con el número imaginario. Sí. Aquí. Bueno. Primero hicimos el. Discriminante. Déjame. Voy para atrás. Sí. Aquí está. Es que la fórmula general. Es así. Sí. Entonces. Primero calculamos. El puro discriminante. Sí. Entonces. Calculamos. B cuadrada. Menos cuatro. Nos dio. Menos quince. Sí. Entonces. Como da negativo. Sabemos. Que es una raíz imaginaria. Entonces. Se pone aquí. En la fórmula. Más. Menos. Y. Raíz de quince. Sí. Y luego sustituimos. El siete. Que es el coeficiente. Déjame. Voy para acá. Va. Aquí. Y luego. Aquí. Ya está. El menos quince. Sí. Ese es el discriminante. Pero en la fórmula general. Sustituyo. Este. Como es negativo. Como les decía. Pongo. I. Raíz de quince. Porque es negativo. Y sustituyo. El amortiguamiento. Que es el coeficiente B. Menos siete. Y el. El coeficiente A. Que es dos. Estos son los coeficientes. Dos. Siete. Ocho. Pero nada más. Sustituyen aquí. El amortiguamiento. Siete. Y dos. Sí. Entonces les queda. Menos siete. Más. Menos. Y raíz de quince. Sobre cuatro. Y tengo que separar. Esta fracción. Este. Este. El amortiguamiento. Siempre es la parte real. Es esta parte. Siete cuartos. Y luego la I. La pongo. Separado. Y raíz de quince. Cuarto. Aquí lo que estoy separando. Son las dos coordenadas. Esto es lo que les decía. Esto mueve. Las raíces. Que están en el eje imaginario. Hacia la parte negativa. Es lo que. Acá teníamos. El caso. Déjenlo. Cerco. Más ese acá. Para que lo vean más claro. En este caso. Es cuando. Tenemos raíces. Pueramente imaginarias. Cuando no hay amortiguamiento. Pero cuando agregamos. Amortiguamiento. El puro coeficiente. De amortiguamiento. Mueve las raíces. Hacia acá. Hacia el lado negativo. Entonces. Aparece. Esta coordenada. O sea. O sea. Ya tenemos un valor real. Sí. Este es real. Y este es el imaginario. Entonces. Ya esto es un número complejo. Entonces. Vamos a ver. Cómo se graficaría esto. Ya esto no es un. Ya ni es. Ni está en el eje imaginario. Ni está en el eje. Real. Sino que tenemos. Dos coordenadas. Separadas. Entonces. Vamos a ver. Lo angiogebra. Cómo se graficaría. Vamos. Ahorita. Calcule por separado. Siete cuartos. Que era. Uno punto setenta y cinco. Negativo. Entonces. Esa va a ser la parte real. Eso va a mover. Estas raíces. Al lado negativo. Ahora voy a calcular. Raíz de quince. Pongo primero quince. Raíz. Entre cuatro. Esta va a ser la coordenada. Imaginaria. Positiva. Y negativa. Punto nueve. Seis ocho. Veinticuatro. ¿Sí? Entonces. Ahora me voy a ir a GeoGebra. Para que me entiendan. Cómo se grafica. Entonces. Aquí. Voy a hacer. Voy a usar. Un triángulo. ¿Sí? Entonces. Más o menos. Primero. Tengo que ajustarlo. Al tamaño. De. De las coordenadas. ¿Sí? Entonces. Acuérdense. Es. Uno punto setenta y cinco. Del lado negativo. Entonces. Uno punto setenta y cinco. Más o menos. Ahí queda. Y luego. De las coordenadas. Hacia arriba. Necesito. Punto. Nueve. Seis. Ahí está. Más o menos. Más o menos. De este tamaño. Necesito. Mi gráfico. ¿Sí? Entonces. Ahora. Voy a poner. Un triángulo. Entonces. Empiezo. En el origen. Y ahora. Me voy. Hacia. La izquierda. La parte real. Que era. Menos. Uno punto setenta y cinco. Más o menos. Ahorita. Ajustamos. Las medidas. ¿Sí? Y luego. Me voy. Hacia arriba. Era. Punto. Nueve. Seis. Ocho. Veinticuatro. Nueve. Seis. Ocho. Aproximadamente. Y luego. Cierro el triángulo. ¿Sí? Está aproximado. Tenemos. Aquí. Puedo corregir. Las cifras. Entonces. Era. Uno punto. Setenta y cinco. ¿Sí? Y punto. Nueve. Seis. Ocho. Veinticuatro. Veinticuatro. Cinco. Nueve. Seis. Ocho. Veinticuatro. Le pueden poner ahí todas las cifras. De tomos aquí lo redondeo. Dice aquí. O más. 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 Veinticuatro. 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 hacia abajo, un reflejo, porque el eje X funciona como un espectro. Entonces igual hacia acá tengo que ser menos 1.75 y luego subo al punto 98 punto, otra vez que ahora punto 96824 y otra vez aquí ajusto a los valores exactos, punto 75, 9, 6, 8, 24 y ahí está. Y ahora puedo ponerle aquí otros adornos, aquí le puedo poner X1, X guión bajo y pongo aquí X1, de esta forma se escribe en látex. Y ahora aquí le pongo X2, con llaves, X2, le pongo nombre a los ejes, aquí le puedo poner, este es el eje imaginario, este es el eje real y este es el plano complejo, plano complejo se escribe así, y ahí está la gráfica completa. Y ahora esto, si lo quiero ponerle las notas, Mande, ¿qué pasó? El punto D lo saca por la otra raíz del valor imaginario, ¿verdad? Sí, es que siempre que haya una raíz en el plano complejo, debe haber un reflejo siempre porque son, siempre se llaman complejas conjugadas, entonces solamente cuando estén en el eje real no hay reflejos, pero si hay una aquí, debe haber una acá, si hay una aquí, debe haber una acá, siempre hay el eje real, es como si fuera un espejo, entonces si hay una aquí, debe estar una acá, entonces porque vemos aquí, que siempre hay un más menos, siempre, siempre, todas las raíces, siempre son con más menos. Y aplicando a la raíz de cualquier número, raíz de 4, es 2 y menos 2, raíz de 9, 3 y menos 3, raíz, como les decía, siempre es más y menos, pero aquí cuando es positivo, no hay reflejos, sino que aparecen aquí, pero como se suman a otro número, les aparecen reales y diferentes, no complejas conjugadas, entonces siempre tienen que ver cuál de los cuatro casos es. Ahora, si ya tienen la gráfica, lo que pueden hacer es esto, pueden guardarlo aquí como un JPG, pueden exportar la imagen, pueden simplemente poner control C y grabarlo, pero como yo lo uso en las notas, lo que hago es, lo que hago es, lo que hago es guardarlo como un texto, porque son comandos como un lenguaje y luego estos comandos los copio aquí a las notas, pero ahorita como está demasiado, o sea, tiene muchos datos, voy a usar mejor una gráfica más simple. La que es más similar, voy a irme a esta misma gráfica que está aquí por el ultimacinarios esta es una gráfica de GeoGebra entonces aquí donde dice inicio de imagen voy a copiar esa imagen aquí en el ejemplo entonces para irme al ejemplo solamente tengo que irme aquí le doy doble clic aquí donde se da en el ejemplo y ahora aquí a ver si hago grande esto para ver exactamente donde está aquí está este es el ejemplo de 15 aquí está pues aquí voy a insertar esa gráfica pero solamente le voy a cambiar la ubicación de los puntos ahorita se está compilando que se termine de compilar entonces todos los días voy a estar actualizando esto y agregando más gráficas entonces aquí está la gráfica general nada más voy a poner las coordenadas correctas que son si ven aquí tiene ya unas medidas pero quiero la x1 x1 en las coordenadas que son ya las habíamos calculado menos 1.75 1.75 1.75 0.9 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 con todas las cifras aquí lo voy a copiar otra vez 1 positivo 1 negativo y aquí 1.75 y el texto ahorita lo vas a ir poniendo el texto lo tengo que poner cerca pero no encimado todas las coordenadas del texto lo voy a poner también tienen menos 1.75 menos 1 si ven la programación es muy sencilla menos 1.75 pero el texto lo voy a poner un poquito arriba voy a ponerle 1.1 1.1 menos 1.1 ahorita van a ver que ahí se están están cambiando las ordenadas me quedo muy encimado le voy a poner 1.2 está muy encimado un poquito más arriba 1.3 profe si te puso y este porque la la gráfica anterior queda en forma de triángulo apuntando una punta hacia el cero el triángulo no porque empezamos del punto de origen si empecé aquí pero el triángulo nada más me sirvió como una herramienta para dibujar las coordenadas por referencia pero pudieron haber dibujado primero una recta horizontal en la coordenada punto 9 6 8 y una recta vertical pero a mí se me hace más fácil dibujar triángulos aquí en GeoGebra y aparte porque con triángulos ustedes pueden medir distancias aquí en GeoGebra le sirve pueden ustedes medir esta distancia del origen al punto y podemos así calcular la magnitud del número complejo eso lo vamos a ver podemos medir ángulos de este triángulo el ángulo externo podemos medir el ángulo interno del triángulo podemos hacer muchas cosas los triángulos nos van a servir mucho porque vamos a ver coordenadas polares y los triángulos nos sirven para las coordenadas polares esto se va a usar mucho pero para graficarlo pueden usar igual aquí los comandos que ya tenemos aquí como se les haga más fácil a ustedes pero las herramientas de GeoGebra son muy útiles y los triángulos son los más útiles aquí ya está graficado voy a ponerle las coordenadas para que lo tengan entonces hay x1 aquí le puedo poner x1 igual a menos 1.75 más .68 voy a poner j para que se acuerden que se puede poner con j con i 1.75 menos .96 8 y ahorita va a aparecer ahí un poquito más abajo porque eso está ¿cuánto? y ahí están las coordenadas ya en decimales aún no le cambio la coma decimal ¿sí? lo puse fuera ya está la gráfica aquí ya no necesito poner triángulo solamente lo que quería era la coordenada el triángulo me sirve como otras herramientas de GeoGebra como les decía para medir la magnitud medir el ángulo y otras cosas eso me sirve aquí en GeoGebra ya cuando tengo el resultado yo puedo borrar todo lo que no lo que no necesito aquí en mis notas o en un reporte y solamente dejo el punto y la información necesaria ¿sí? y puedo agregar aquí aparte el símbolo de los números complejos y ya ustedes en ingeniería van a ver con esto yo sé cómo se comporta exactamente el sistema cuál es el tico máximo en qué tiempo se estabiliza este con qué frecuencia oscila y muchos datos demás pero esto es lo más importante para nuestra clase dónde están las raíces de ese polinomio de ese polinomio entonces yo les voy a graficar los del ejemplo uno que puede decirnos con la clase pasada pero no se compiló lo tuve que borrar y mañana vemos más ejemplos y les pido que investiguen cómo lo haríamos en excel si les pongo estos esos tres coeficientes que eran 2 7 y 8 2 bueno 2 7 y 8 cómo lo harían aquí en excel para que automáticamente les calcule esas dos raíces les ponga aquí los dos números complejos conjugados les diga que el resultado es menos 1.5 más .68 j que le ponga aquí en excel investiguen eso porque mañana lo vamos a hacer y vamos a hacer un programita para que calcule de cualquier polinomio que ustedes le cambien aquí y lo vuelva a calcular y luego que lo grafique aquí en excel automáticamente eso lo vemos mañana y vayan viendo el video de Veritasium para la historia de los números y más no 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 no